Con Arce, los jóvenes encuentran un espacio seguro y accesible donde pueden explorar y gestionar sus emociones. Desde técnicas de relajación hasta ejercicios de mindfulness, Arce ofrece una gran variedad de recursos para el bienestar mental. Especialmente diseñada para incluir a jóvenes con discapacidad, Arce asegura que todos tengan el apoyo que necesitan. Herramientas adaptadas y contenidos personalizados garantizan una experiencia inclusiva y efectiva. Descubre cómo Arce está transformando la salud emocional de nuestros jóvenes, porque cada joven merece sentirse bien, crecer y prosperar. Sabemos que la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo evolutivo del hombre o de la mujer, en la que existen cambios, no solo físicos, sino fisiológicos, emocionales, de cognición o desarrollo cognitivo, que deben de estar encauzados para tener el mayor bienestar posible, así como la mejor salud mental que podemos tener. Solemos decir desde la Fundación que una familia sana tiene hijos sanos. Una familia que psicopatológicamente tiene alteraciones, ansiedad o depresión, tendrá también niños o niñas con este mismo tipo de alteraciones o la probabilidad de que pueda tener este tipo de mal desarrollo en su mente, en su pensamiento. Podemos decir que los adolescentes son personas que pasan de un pensamiento fijado en la familia, con las ideas, los valores de los padres, a tener su propio pensamiento. Ese pensamiento independiente hace que sus ideas, evidentemente, nada tengan que ver o sean opuestas a las de los padres. Y como sabemos muy bien, tenemos una sociedad infantilizada desde hace muchos años, donde los padres no protege, sino sobreprotegen a muchos de sus hijos, con lo cual les dejamos huérfanos de herramientas para poder solucionar los problemas desde el inicio de su desarrollo. Nuestro proyecto se llama ARCE, aplicación educativa centrada en el apoyo y la dotación de recursos para el cuidado emocional de los jóvenes. Y tal y como indica su título, se centra en abordar la salud mental y el bienestar emocional, el adolescencia, mediante el desarrollo de una aplicación educativa para el mujer. Nuestra app pone a disposición de alumnado, profesorado y familias, recursos educativos adaptados relacionados con la salud mental, favoreciendo de ese modo el uso de metodologías innovadoras en los procesos de enseñanza de aprendizaje. Asimismo, el diseño de la app facilita el acceso a ella a jóvenes con discapacidad intelectual. La aplicación está creada para ser accesible, intuitiva y fácil de usar. En cada menú podemos escuchar una serie de cuentos que introducen los contenidos. Dado que la aplicación se llama ARCE, el cuento usa como metáfora las partes de un árbol, la salud mental y su cuidado, siendo el hilo conductor de la aplicación mientras se navega por ella. La aplicación está dividida en tres bloques de recursos variados, para adolescentes, educadores o familias, con vídeos, infografías, documentos descargables o juegos, con la misma estructura pero abordados desde diferentes puntos de vista según el usuario. La aplicación ARCE es innovadora gracias a su diseño y recursos. Promueve contenido educativo interactivo sobre temas como manejo del estrés, mindfulness, empatía o desarrollo de habilidades sociales. Incluye gamificación a través de juegos educativos y actividades que establecen retos y competencias para desarrollar hábitos saludables. La app ofrece contenido multimedia y una biblioteca de recursos creados por expertos en salud mental. También brinda a los adolescentes un espacio seguro y accesible donde puedan aprender y practicar técnicas para mejorar su bienestar. Además, facilita recursos educativos para docentes y familias, ofreciendo información y estrategias para crear un ambiente más positivo y de apoyo al bienestar emocional de los jóvenes. Un ejemplo de uso. Imaginemos a un adolescente pasando por un periodo de estrés. Utiliza la app para acceder a técnicas de mindfulness, respiración y relajación. Paralelamente, sus padres acceden a otros recursos para aprender cómo apoyar a su hijo en situaciones de estrés. El educador puede acceder a la app para incorporar actividades de gestión del estrés en el aula. El proyecto lo hemos dirigido dos profesoras de la Facultad de Educación, en mi caso del área de educación especial, y he abordado durante varios años distintos estudios, proyectos concretos de educación emocional y discapacidad, especialmente de discapacidad intelectual. Mi compañera es del área de didáctica de las matemáticas y ha trabajado en cuestiones centradas en la ansiedad hacia las matemáticas. Junto con nosotras, tres alumnas del máster del profesorado de educación secundaria, con un perfil multidisciplinar. Una es ingeniera, otra viene del mundo de la música y otra es enfermera, y por todo ello creemos que ARCE es un proyecto multidisciplinar que nos permite valorar el papel tan importante de la tecnología en el siglo XXI como una herramienta educativa que favorece la salud mental y el bienestar emocional de nuestros jóvenes. Este proyecto nos permite transferir los conocimientos, tanto que enseñamos como los que aprendemos en la universidad, y poner ésta al servicio social, lo cual supone para todas nosotras una experiencia muy enriquecedora y gratificante.